Que os lo enseño, a vosotros también. La primera trucha francesa. ¡Hola, gamberos! Espectáculo, eh. Mira cómo está ahí parado ese. Bueno, gamberos, vamos para arriba. Estamos por aquí, por mitad de un bosque de hallas en Francia. Y voy acampañado de Lucía y aquí detrás, a ver si se ve, la pequeña Teresa. Bueno, os voy a poner unas imágenes, antes de empezar el vídeo, de una quesería que hemos estado comprando quesos de cabra. Súper buenos, brutales. Estábamos justo en la cara norte del Pirineo, al otro lado de donde vivimos. Y, ¿qué más hemos visto? Buitres comiéndose por ahí un animal muerto. Y nada, ahora vamos a hacer esta pequeña excursión, va a ser muy rápida. Y pescaremos un poco los llanos de arriba. Quiero que veáis cómo son las truchas atlánticas de esta cara norte del Pirineo. Y bueno, es la excusa del paseo. Pero ya os digo que va a ser muy, muy rápido. Así que, mirad a la fenómena. Vamos allá. Mirad los quesos. Qué bien huele, increíble. Mira, 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 mira. Si lo va a asustar. Bájala, bájala, bájala. Que guapos, mira, 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 mira. Más piedras, mira, mira. Es también una vez, ¿no? Qué guapos, tío. mirad, estamos subiendo y mirad allá enfrente la cantidad de buitres justo detrás de esta rama que hay, vale, los hemos pillado es un jabalí muerto, ¿no Lucía? sí un jabalí, ah no, un jabalí o qué es no sé, se lo estaban aquí comiendo un burro no, no, sí, un burro o algo ¿lo habéis sabido arriba? venga que nos vamos a pescar, Gugu ¿la metemos en la mochilica? mira cómo le gusta ¿está bien o no? sí bueno Gugu, nos vamos vamos allá bueno, acabamos de llegar me he dejado el arnés para llevar la cámara así que haremos algunas imágenes lanzando voy a montar la cámara mirad el río qué bonito y nada, caminando un poquito por la hierba lanzaremos unos lances pararemos a comer algo y de regreso para casa que hemos quedado esta tarde bueno vamos allá alanderos os enseño voy a pesar con esta pequeñita mosca que llevaba la hierba puesta y vamos a ir caminando por aquí para arriba y nada lanzaremos algunos lances sobre la marcha pescaremos cuatro pozas así que a ver qué tal bueno, empezamos voy a ir con la bueno, llevo la seda un bajo bastante largo voy a ir pulpeando toda esta cosita a ver si hay algún pez yo aquí no he pescado ni la vida pero la verdad es que ha caído una tormenta y ayer igual en los dos barrios de Pirinino y la verdad es que lo ha terminado la primera chicos ¿qué hace ella? no la veo está hacia tu lado mira te la enseño a vosotros también la primera trucha francesa ¡jo! llegar y ir a los saltos qué bonitas, ¿no? espera que la voy a volver a enseñar hoy es el último día de la temporada en Francia así que nos despediremos la vamos a soltar mira Gugu te la suelto bien, ¿no? bueno, sale aquí la grabadora la grabadora no la cámara, ¿no? cámara se dice gameros que van a ser cuatro pocitas las que vamos a pescar, ¿vale? ya habéis visto llegar y ir a salir santo súper contento no sé si la cámara tuerce un poco el móvil cuando graba pero bueno irá mejorando vamos a pescar una pocita que hay aquí arriba maravilloso súper contento volveré aquí el próximo año, ¿eh? porque no conocía este rincón y es precioso ¿vale? ya estoy bueno de una poca uy, va, ha espantado a una, Lucía ¿aí está? aquí ha espantado a una me ha visto me ha visto correr para arriba está lleno, ¿eh? está fallado está lleno, ¿verdad? está lleno, ¿verdad? está lleno, ¿verdad? Bueno, mientras voy caminando voy enseñando el río, mirad que pequeñito, y la verdad que dos pozas y me han subido tres truchas, así que bien, rodeados de alledo, de vegetación, estos días bajaba el río, debía bajar muy pequeñito, pero con la lluvia se ha animado y por eso yo pienso que están tan activas. Vamos a subir a esa poza que me graba la Lucía y a ver qué tal. Os voy a enseñar. Esto que tenemos aquí abajo son espantaveraneantes, lo llaman aquí, cita meriendas también, porque aparecen cuando se van los turistas o cuando el día corta y los niños se quedaban sin merienda. Bueno, es el azafrán silvestre. Vamos. Bueno, aquí viene la cámara, que va haciendo fotos y ahora me graba. Bueno, vamos a pescar a la pocita que hay allá arriba. Igual me graba desde aquí, ¿vale Lucía? O hace que atento un poquito. Bueno, qué truchas, ¿eh? Increíble, gambero. Estoy alucinando este gamarco. Seguro le puedo apuntar la mano, ¿eh? La voy a levantar y empalaje. Opa. Bueno, la atoco lo menos posible. Mirad qué bonita, ¿eh? Bueno, al agua. Bien, ¿no? Qué pasada. Venga, que hace Google, las veo, ¿no? No se entera de nada. A por otra. Oye, esto es una pasada. Estoy disfrutando, último día en Francia y vamos. Increíble, como se han echado los testes. A ver si salió otra. La testa desde bastante lejos. Y aquí queda palma. ¿Está grabando o qué? ¿Ahora? Bueno, pues que me estaba grabando y no me enteraba. Que vamos a pescar una pocita más. Y antes voy a desviar esto. Debería un día ahí. Atentos. No sé qué ahí estábamos. Y nada, bajaremos para abajo, ¿no? Ya. ¡Vamos! Bueno, quitar lo que estoy haciendo. Esto es una carlina, igual que eso de ahí. Si queréis saber más, podéis visitar mayata.com. Es coña, ¿no? Se está descojonando aquí donde la tenéis, pero ella tiene un blog. ¿De qué habla el blog? Venga, Lucía, dilo, para que lo visitan. Debería local. Yo os invito a visitarlo porque es mucho más interesante que viajes pescamosca. Lo que pasa es que no hago vídeos. Exactamente. He de leer. Entonces, si sois tan vagos como aquí el protagonista de este canal, pues entiendo que no os metáis. Pero bueno, yo os invito a entrar en mayata.com. Vale. ¿Y qué es eso que llevas en la mano? Una jardincha. Una jardincha, sí. Una jardincha, sí. Es una planta proporcional. Bueno, voy a hacer el último vídeo que me va a grabar en esa poza y habremos pescado tres pozas y he testado el pozo, que es el río, que es de lo que se trataba. ¿Coges el móvil? ¿Ya? Bueno, le voy a explicar a la cámara que el ángulo